Necesito hablar contigo de lo que pasó ayer. Ahora no, aquí no. Deba, siéntate, nos vamos. A ver si así salimos de esta niebla. Pues a ver, brevemente, yo te diría que son personajes pues con mucha alma. A ver, a mí me cuesta mucho esta pregunta. Aquí alguien abre por mí. Vale, no pienso. Es que es una pregunta complicada. Vale, pues sí, es que yo creo que son personajes muy profundos, para nada sencillos, con muchas complejidades que les inundan por dentro y luego las circunstancias de fuera. Entonces es una especie de Macedonia de emociones muy loca. Y me parecen personajes tratados con mucha sensibilidad y con mucho mundo interior. Entonces es un gustazo curar con ellos. Sí, yo creo como así de particularidades, yo diría como sensibilidad, inteligencia y autosuperación incluso alguna. Sí. Sí, yo creo que, bueno, en este caso Tom es un chico muy honesto, muy leal, fiel y sobre todo muy tenaz también. Como que todo lo que se propone lo consigue. Y también le interesa mucho saber cómo se encuentran su gente más cercana. Y en eso reflejando en él también un poco la necesidad que tiene de recibir lo mismo. Sí, sí. Yo es que a mí siempre me ha encantado la fantasía y la echaba mucho de menos y que de repente se esté abriendo este camino para mí es como un sueño cumplido. Encima me he colado por aquí, entonces es como genial. Y tú antes lo has dicho como súper bien, que es como que te permite explorar un código nuevo, ¿sabes? Porque al final también es como que hemos trabajado, o sea, al menos yo he trabajado siempre como en cosas como mucho más realistas, ¿no? Y al final es como que te permite explorar algo que, pues jolín, que entra, es muy importante la imaginación y como, no sé. Sí, te coloca en otro sitio también. Al ser otro género te coloca en otro sitio distinto. Las palabras están escritas de forma diferente, hay otro tempo. Entonces también es muy guay entrar en eso y que por fin haya géneros y tiene que haberlos y tiene que haber más que entre, porque tenemos que tener todo tipo de géneros y estar abiertos y ricos en eso, desde luego. Arriesgar un poco. Claro. Salir un poco y si hay que pegársela pues nos la pegamos, pero mejor no. No, no, pero hablo por los españoles. Bueno, no. Creo que se me ha entendido, no sé. Por el pueblo español. Perdón, ya paro. Por el español, ¿no? Por el otro. Sí, gracias. A ver, es que eso creo que ha sido lo más guay, ¿no? En plan que al final... No lo sé, perdón. O sea, que creo que al final esto ha sido como lo más guay del... Del casting, que creo que desde el principio hemos sido todos como... Bueno, como un descubrimiento mutuo, porque, ¿no? Y como todos hemos encarado el proyecto pues desde un sitio desde mucho agradecimiento, mucha ilusión. Se nos ha brindado una oportunidad que creo que todos hemos sabido apreciar que era única y que era un regalo. Y yo creo que, no sé, pero como que lo hemos vivido todos desde ahí y ha sido como muy bonito poder construir esto juntos, ¿no? Sí, y también sobre todo de, bueno, demostrar de que talento y materia prima hay de sobra. Simplemente hay que querer que la haya, ¿no? Sí. Y si no la hay, o sea, es porque no se quiere que haya, me estoy metiendo en un jardín, pero sí. Bueno. Hay materia prima, hay mucho talento, muchísimo talento. Que está bien apuestar por el talento, sí. Desde luego. Y al final hay que ir a por ello. Y a mí, por lo menos, personalmente, me ha parecido que la gente, eso, trabajaba con un amor, una ilusión y un respeto a la profesión, como si fuese casi un ritual. Y yo era una de mis primeras experiencias así, era como mi primer señor personaje. Y estar al lado de estas dos bestias pardas, de verdad que ha sido todo un privilegio. O sea, he aprendido muchísimo, ha habido muchísimo compañerismo. Sin ellos yo no habría llegado. Y es como, que es que me emociona mucho porque ha sido precioso y he aprendido un montón de cada uno. Y que hay que resaltarlo, que la gente, que son unos compañeros excelentes, que hay mucho amor, mucha ilusión y se nota. Te quiero. Yo también. Bien, o sea, es que Asturias es que es increíble. O sea, es un sitio precioso. Es verdad que las localizaciones, pues como supongo que se ve, son complicadas. Y hubo días en que, pues me acuerdo de una frase de una dirección que dijo, que teníamos que bajar un montón de escaleras. Dijo, yo me tiro. ¿No? Yo me tiro. Yo me tiro. Porque al final eran como siempre como súper complicado, ¿no? Pero es verdad que luego veíamos sitios que se ven en la serie que es que es, es que es hermoso. Es que es espectacular y los espacios hacían ya un 50%. Ya te envolvía en una especie de sensación mágica que hay todo el rato. Es que Asturias es muy mágico. Y a mí me encantaba. Yo cuando no rodábamos y tal, yo me iba a andar sola. Es verdad. Es verdad. Me subí al Cristo tres veces para pedirle que saliese todo bien. Y es verdad. Pero... Perdón. Está genial, tía. Pero es que me enamoré de estudios. O sea... Total. El espacio todo te inspiraba cada día. Sí, es que también yo creo ahora que con... O sea, ahora es como que hay un montón de contenido, ¿no? Al final y que ahora ya creo que... Obviamente es importante la fecha, pero al final pienso que no... Que en agosto, ¿no? Obviamente si fuera martes a la noche en agosto, pues sería como hostia putada, ¿no? Pero es verdad que en agosto la gente está de vacaciones, la mayoría de la gente. Tienes mucho más tiempo. Y yo la verdad es que yo consumo series en verano porque en invierno, pues no me da la vida. Entonces... Es que es verdad. Y yo me paso las tardes de agosto muchas veces. Después de estar en la playa o lo que sea, como viendo la serie. Incluso compartiendo la cosa como plan de colega, ¿sabes? Como... No sé. Yo lo hago montones. De hecho, Stranger Things se estrenó en verano. O sea, iba a decir Stranger Things. O sea, yo Stranger Things me la empapo siempre en verano. O sea, es como... Sí, total. Y que en verano estás como un poco desolado. Como un poco desubicado en la vida. Entonces creo que es un momento perfecto. Sí. Para desubicarte un poquito más. Sí, total. Yo la recomiendo ver con las presiones bajadas y el volumen a tope. Sí, sí. Sí, como si estuvieras en el cine. Es una serie para verla así. Bien, encerradito. Bien, encerradito. Encerradito. Con aire acondicionado quien tenga. Para comentar también. Y a tope, sí, sí. O por la noche, tú solo, con una sábana. No, eso a mí... Bueno, yo esto... Luego no duerme ese día. ¿No pasabais miedo cuando leísteis el guión por primera vez? Sí, por eso yo no la vería solo por la noche. Yo pasé miedo. Necesito hablar contigo de lo que pasó ayer. Ahora no, aquí no. Deba, siéntate, nos vamos. A ver si así salimos de esta niebla. Deberíamos parar.